Un entretenimiento de los de antes, que consiste en darle con una vara de un metro a otro palo más pequeño o tranco. Con la vara larga le das fuerte, cuanto más largo lo llegues, y es un juego de cuatro, de parejas, dos que se ponen a cogerlo y otros dos que son los que tiran. Hay que evitar que la otra pareja no coja el tranco y alejarlo lo más posible para sumar puntos. Un juego de otros tiempos cuando la infancia se vivía en la calle, que hoy reúne a distintas generaciones. Que antes éramos gente un pelín mayor, pero ahora viene gente de menor edad. Se vienen sin la fiesta, se vienen a jugar. Como es el caso del almuerzo que ha reunido a otros vecinos alrededor de una buena caldereta. La caldereta es así, o sea que no, tiene sus secretos, uno le echa una cosa, otro le echa otra, pero lo que quiere es tiempo. Regada, con buenos vinos de la tierra. Hemos de presumir, tenemos un Quinta Regia, tenemos el Zaino, tanto Roble, y vamos, de hecho está con los premios que van consiguiendo, un vino reconocido en la comarca, en la región y también en toda España. Fiestas que en honor a la Virgen del Rosario se prolongarán aún hasta este jueves.